Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con termomix, pero la receta de hoy si no tienes termomix también la puedes hacer porque al final del vídeo te dejo un pequeño resumen para que la prepares a mano. Hoy vamos a preparar unos bolobanes rellenos de paté de sardinas que son perfectos para servir como entrante en navidad. Quedan muy bonitos y ya verás como a ti y a tus invitados os van a encantar. Si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta receta son 12 mini bolobanes, 2 latas de sardinas, medio huevo duro, 8 quesitos y aceitunas y anchoas para decorar. Para preparar esta receta vamos a empezar por el relleno. Para ello vamos a poner las 2 latas de sardinas en el vaso de la termomix, pero no las vamos a escurrir, las pondremos con su aceite. Vamos a añadir también el medio huevo duro y los quesitos al vaso. Es posible que os sobre un poco del paté, pero podéis guardarlo para usarlo en cualquier otra preparación. Ahora vamos a triturarlo y para ello vamos a programar 30 segundos en velocidad 5. A mitad del tiempo vamos a parar la termomix y vamos a bajar los restos de las paredes hacia el fondo del vaso, porque probablemente no se hayan triturado del todo bien. Entonces los bajamos hacia el fondo, la volvemos a cerrar y volvemos a poner la velocidad para que se termine de triturar. Cuando haya pasado el tiempo pasamos el paté a una manga pastelera que tendremos preparada con una boquilla estrecha. Así será mucho más fácil rellenar los bolobanes y nos quedarán muy limpios. Cuando ya tengamos la manga pastelera llena vamos a empezar a rellenar los mini bolobanes y los vamos a rellenar hasta arriba. Si os sobra mezcla, como os dije, podéis usarla para otras preparaciones, por ejemplo para otros canapés con tartaletas o con pan bimbo. Y ahora ya solo nos queda decorarlos. Yo os voy a enseñar una forma muy sencilla y que para mí me parece que queda muy bonita. Vamos a coger una aceituna y la vamos a partir a la mitad. Después vamos a coger un filete de anchoa que también tendremos partido a la mitad y lo vamos a poner al lado de la aceituna. Así quedan unos bolobanes muy finos y muy bonitos. Un consejo que os doy es que no los preparéis demasiado tiempo antes porque entonces el bolobán se humedecerá y se ablandará y ya no quedará tan rico. ¿Qué te han parecido estos bolobanes rellenos de paté de sardinas con termomix o sin termomix si no la tienes? No me digas que no quedan preciosos. A mí este tipo de entremeses en una cena o comida de navidad siempre me han encantado. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita que hay al lado si quieres que te avise cada vez que hay nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el martes con una nueva videoreceta. Chau, Tikita! Chau! Chau. Gracias por ver el video